Bandidos, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches a la hora que estén viendo este episodio, este canal, este programa. Estamos justamente en la camioneta que ya ustedes han visto algunos reviews, pero esta vez le vamos a poner a prueba en carretera. Para las personas que ya se ubican, más o menos estamos llegando a Guadalbamba y nos estamos yendo al cuarto de Milla Pro. Vamos a participar en esta camioneta, eso es lo atractivo de esto. Pero quería indicarles cómo es el trayecto y cómo es la autonomía. Bueno, yo le saqué al auto el día de ayer y bueno, tuve que hacer algunas cosas. Regresé y ya estoy ahorita con el 70 por 69. Mira, por favor. Entonces estamos bajando, miren, justamente tenemos ahí la azul también. Estamos bajando para probar estos vehículos ahorita y estamos pasando Guadalbamba. Estamos viendo una velocidad más o menos de 65 a 85, 90 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo reacciona la camioneta y vamos a ver con cuánta autonomía es de gama. Les voy a ir diciendo en el camino las cosas, los pros, los contras, ya cómo actúa en carretera realmente. Ahorita subí un poco lo que es Guadalbamba y ve, me encantó. Como les he dicho, este auto aprietas y reacciona. Lo que tenemos ahorita estamos en un modo económico, en modo de ahorro de energía. De igual forma, en la parte de aquí estamos de medium, high high y low. Estamos de medium para que pueda el auto desplazarse y vamos viajando tranquilos. Otro punto que les quiero decir es que justamente con carga, con peso y vamos a ver cómo reacciona el vehículo. Así que bandidos, veamos y lleguemos a Yaguarcoche. No se pierdan el video que va a estar a lo bestial de cuarto de milla a ver cómo quedamos en este carro. Después de 30 minutos de viaje, miren, estamos justamente en Tabacundo. Yo creo que esta es la mitad del viaje y a todos nos ha pasado, así que aquí les voy a dar un tip. Que ya los dije en algún video, o TikTok creo, metámonos a la izquierda, verán. Es traficazo, todas las personas saben que cuando venimos para acá hay más de 10 carreras, es un tráfico terrible. Así que yo tengo una hueca que ojalá, ojalá, no hay que meternos por la parte paralela de la Panamericana. Y vamos avanzando y salimos de arriba ya a las aurículas del que va a ser. Es decir, verdaderos que son. Miren, nos metemos por aquí, justo ahí por aquí nos vamos a Mojanda también para los cuatreros. Vamos por la parte de atrás del pueblito, paralelo. Miren, vamos en la mitad del viaje, yo creo que esta es la mitad del viaje para llegar a Ibarra. Ahí vamos con el 56% de batería. Sí, le vine pisando un poquito en toda la subida lo que es hasta llegar a Cochasquí, que es el peaje. Viene rebasando, viene rebasando un poquito porque me parece que es muy divertido el vehículo como para avanzar. O sea, eso justo viene con persona y mujer. Vamos avanzando, esto es como la gasolina. Sumo yo por los momentos más aceleras de consumo. Así que vamos, les voy a dar este tip de añadidura. Que me siguen, ya les había yo comentado la otra vez que ahorita justo estoy pasando por un camión. Es adoquinado, ¿no? Pero si hay un poco de baches, no le siento como una camioneta. Eso sí, también me encanta recalcar porque al momento de andar y sentir confort en estos autos, es como un SUV. Y recordemos que es por la suspensión independiente. Entonces, no sientes del golpeteo que va así. Y estoy cargado. No, estoy con maletas en la cajuela, en el balde estoy con maletas. Pero no se siente tampoco que va de un lado al otro, ¿eh? Descaso, eso que boté las maletas, así como me dio la gana. Vamos a salir súper, súper más adelante. Antes estaba con mi pana el Danilo, estaba con el Pablito. Que quiero agradecer también al Pablito de Blaine's Videos. Bien, 10 puntos de pana. Nos puso el auspicio, la mitad del auspicio para nosotros poder estar en pista. Así que Pablito, gracias ñaño. Muy, muy buena onda para probar justamente el auto. Vamos avanzando. Y estos manes, bueno, les decía, salimos obviamente de tabaco, de tumbaco. Y los manes se volaron, güey. Y ahorita está hablando, me dice, ñaño, estoy en tabacundo. Pero veamos a ver si salimos rápido. Y ahí vemos si es que sirvió o no sirvió el atajo. Porque todos los semáforos que tenemos en la Panamericana, por lo menos a mí, me estresa. Es nomás unos 20 minutos ahí. Y, miren, nos evitamos todo, todo ese tráfico. Miren a dónde salimos. A ver si se ubican. Por Dios, no irán a berrear esto. Nada más queda entre nosotros, verán. Ve. Es una maravilla, güey. Si ven dónde está, mira abajo. Mira abajo. Mira arriba. Ve. Carretera. Vamos llegando, ¿qué? En 10 minutos al caja, güey. A los bizcochos. Si hubiéramos estado más temprano, desayunábamos. ¿Qué les parece, bandidos, de ese atajo? Y todavía estamos con el 55%. Estamos con el 56% en entrar al atajo. Y ahorita 55%. Y hemos estado despacio. Vamos viendo. Vamos viendo, bandidos. Les cogimos antes de llegar al caja. Las del atajo sirven. Y la RIDARA 100%. Plim, 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 plim. Belleza de auto. En serio, bandidos. Belleza de auto. Estoy feliz, feliz, feliz. A ver el judicioso, veamos. Aquí va a haber un rebase, veamos, sí. Verán. Una, dos, tres, rebase. Ahí. No estamos tan atrás, bandidos. Y miren el Mustang que es y los que saben, ¿no? Qué belleza de auto. Muy divertido, muy silencioso y seguro y cómodo. Esto es lo que está brindando. Cuidado. Estoy fascinado de este bandido. Fascinado. Llegamos a cajas con 51% de batería. Ahorita todo es bajado, así que, bandidos, nos vemos, ¿cómo qué? Medio ahorita, cuando decimos, seamos por la calle, y medio ahorita volvemos. Estoy feliz. Baja rápido, bajamos seguros. Se le ve que el auto es un auto confiable. Bandidos, vayan y visiten una vez a San Francisco. Y la San Pachisca, en el centro comercial San Francisco. Un juguetazo. Estoy feliz. Estoy encantado. Me ha encantado de cuidar tu auto. No hay tu voz en el camino. Quedé fascinado. Desde la primera vez les dije que me gustó mucho. No es brincona. Tiene un buen confort. Es amplia. Es camioneta. Y es veloz. Y ahora les vuelvo a decir, porque estoy viajando a Ibarra, y estoy realmente contento. Creo que ya les he dicho muchas veces, pero quiero transmitirles esto, que es bastante divertido el auto para manejarle, para viajar, para conducir. Se siente bien. Y ahorita, ¿qué más? Probable con los Mustang, que son carros que andan bastante bien. Están dentro de los 12 segundos los autos. Entonces, estamos hablando que un carro estandarito, familiar, te responda de esa forma y tenga un buen performance. Hemos llegado a Tuntaking con el 46% de batería. Recuerden que no salimos con el 100%, pero ahorita sí le venimos presionando un poquito, divirtiéndonos, riéndonos y disfrutando del auto. Estamos en Atuntaking. Vamos a comernos unas buenas fritadas. Como recomendación, Atuntaking, las fritadas de Amazonas, sí nos pegamos, pero ahorita ellos me dicen donde Mamá Micho. Mamá Micho, Doña Micho, hace años comí aquí, también son buenas y no te sacan la cabeza como Atuntaking. En Atuntaking, las Amazonas, sí, una bandejita para los cuatro, estaba en 48 dólares. Más choclo, más tortilla, más queso y colas, sí salimos con unos 60, una comida para cuatro. Sí está un poco alto ahorita. Pero vemos estas de aquí, vamos a ver, vamos a conversar, nos vamos a sentar y vamos a ver el feedback que tenemos de la gente que estuvimos ahorita en carretera. Vamos a hacerles unas preguntas, a ver cómo van, ojalá se dejen entrevistar y ojalá quieran salir en cámaras, boxumidas, princesas. Así que bandidos, todavía esto no acaba, son las 2 de la tarde, 2 y 12. Así que vamos bien, vamos llegando y en la tarde vamos a tener algunas pruebas y no se pierdan el video del cuarto de milla que va a estar a lo bestia. Y nuevamente gracias al Pablito, al Blaine, bien el auto, estuvo caminando. El man también dice, ñaño, cuando me pasaste, no sabía por dónde, dice, la próxima anda pitando porque no se escucha. Así que bandidos, vamos a comer. Ya hemos llegado, nos demoramos un poquito, son las 5 y 20 de la tarde, 5 y 33 de la tarde, 34. Y estamos con 42% de batería. Les cuento muchas, nos quedamos en Atuntaki comiendo, conversando con la gente. No pudimos filmar, la verdad, a veces se disfruta un poquito más, entonces en las conversas con la gente, en las risas, y veníamos riéndonos y conversando ahí mientras estábamos comiendo. Se nos pasó el tiempo y ya estamos entrando justo a la pista. Bueno, ya se quedaron mi familia en el hotel y vamos a probarle. No sé si con esto le termino el video y se ve en el otro video que va a ser justamente el día de mañana los piques. Pero creo que les voy a dar un poquito de la pista, reconocimiento a mi hermano Elbercho, que algunos ya le conocen. Háblate, mijín. No se ha dado nunca una vuelta, os podremos ver y terminamos, culminamos el video con eso. Así que bandidos, no se pierdan el video de la ridara del cuarto de mía que va a estar a lo bestia. Y lo más importante, veamos si estamos dentro de los, según ellos me dicen, estás dentro de los 12 segundos. Yo creería que 14, pero para eso estamos, veamos las pruebas y no se pierdan el video. Así que, una vueltita, una conversa y listo.